voy a ver arriba he empezado a reforzar y rotaciones normal para los motes ahora que yo reforzate la gente como estan en la fase de drones viendo tiktoks estas cosas funcionan no hay un drone en rojas hay un drone arriba les hago el trick hay que intentar jugar full tiempo toma aguanta aquí la ventana gracias hay cali vale tengo otro empa bomba las malas me van a jugar abajo vale si dejalo por ahi por las bombas verde el ace muerto bueno vaya esta no se si habrá de full user aqui te abro la trampilla detrás que eh bandit cuidado hay no en rojas fuera de rojas fuera de rojas eh no mas tambien si han bajado por el defo y vuelven a subir para arriba no ni se la vuelen no no se han bajado y vuelven a subir voy a printer voy a printer eh ventana printer te han golpeado doble golpeo no ven que no esta la bomba no ahora si la han encontrado abortad abortad pero la han encontrado no se como no pero la han encontrado esta la androideando por c venga 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 abajo eh vale eh si os digo que me estan dando por todos lados hay uno en el bridge otro en la ventana de impre ahí estan los dos hay no mas hay no mas hay no mas hay no mas yo tengo base repondo carregador este es un enemigo lo tengo yo lo tengo yo no me voy conmigo abajo ellos te avistaron ah ya esta segundos compan ! jugando por todo el mapa eh Me van a ir por main Ay, a uno de vida El Grim, casi me hago a los tres Esta pobre gente Ese pobre chaval No da abasto ¿Has visto este pit? Me voy Tengo uno fuera del bridge Hay uno abajo del todo Están subiendo amarillas Es táctico ¿En serio? Amarillas, eso que es printer Sí Ahora de printer No está fuera de Ah, la PQ Es mío, es mío, es mío Déjamelo piquear Quítate los Rappers Pero, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Me ha caído del cielo Pero es que me ha caído del cielo Blanc se ha tirado ahí a mi cara ¿Qué ha entrado el Ash? ¿Pero qué? ¿Cómo me ha dicho? Sí, sí Pero... ¿Por qué se fue el protegido? Ah, eso es lo mismo que alta Puede ser que estaban por arriba ¿Eh? ¿Por qué te disparan igual? Sí Bien ¿Qué pasa? Blancas ¿Está de vellana? Pasillo, 90 Mi amigo aún está vivo A ver si lo pilla Están blancas tocadas Tengo balceras en otra punta, ¿vale? No por rojas Madre mía, ¿qué hacen por ahí, tío? No, por Pinter, parece Por izquierda Izquierda también, esta es la finca Creo que otro más por el Pinter Ay, 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 ay Ya, cal Abajo, por milo Abajo, eh, se ha comido una fuerza Hay más ninja ¿Dónde exactamente? Arriba, arriba En Pinter Parada Estos tijeres extrañáis para ponerlos de fondo y hacer otra cosa Les hemos comido tanto en la cabeza a esta gente Que ya no sabéis qué hacer Ni que hacer literal, eh Han perdido por lo moral Está a la derecha mía Sigue ahí, por supuesto Dale ruido Dispara, dispara Dispara, dispara Está detrás del área Está mirando la nada Mirando la nada O sea, ni salga ahí No lo están intentando Cuenta por la escalera Cuenta por la escalera ¡Cesar fuego! ¡Cesar fuego! ¡Cesar fuego! Esa dos no tienen baños Alanta la ventana, eh Solo más 15 segundos ¡Dáganle un C4! ¡Coño, casi me mata! ¡Jajajaja! ¡Casi se troleó! Sabia que la Thunder era la mejor A Sara ni rompe camaras, dice ella Tira a Braguil Tunel Vision Eh, me estoy peleando con uno Mátalo Mátalo, venga Isa Es que fue Isa, joder, Sara ¿Quién coño es Isa? La costumbre La novia es Sora Lo alter ego, Sara, es lo alter ego Claro Que me sigue piqueando Menos mal, que pesao Ay que malo soy Que malo soy, me merezco morir Me da desmales Me da desmales Me da desmales Madre al pueblo, ¿quieren morir? Hostia Uh, me la pega No me deja el saludo No me deja el saludo Nah, Nelly, débelo lo junto ¿Qué haces en el beach con un cañón? No habrán curado Fuerte por verde Por A ver Tengo el culo un poco... Eso sin reforzar, joder, nos lo habían regalado el Plante, tío Sí, sí, o sea... Es que... Hazle ruido a la cara ¿A quién le digo? Hey, estoy aquí No tengo vida O sea, no tengo balas ¡Eh, lo has visto! ¡Entro! T4 T4 Qué buen T4 En brecha El kite en brecha De nada del server ¿La brecha? ¿La brecha? No, coño, eso está bueno Claro, ¿cómo va a estar así? Me estáis jugando brecha, pero cuando estás de... Mira, están ahí hablando entre todos Míranos No se me abrió No se me abrió ¡Eh! ¡Hijos de puta! No, no te otro lo vi Estamos discutiendo... Lo rompemos, lo rompemos No lo rompemos Toma, eh Ahí no pasa ¡Ay, pobrecito! ¡El! ¡Gbts! ¿No era el griante nuestro? ¡Yo no! No, era horror No, era horror ¡Pero colega! ¡A ver qué pasa! ¡Que es buenísimo! Se puede estar arriba Hay unos buzos, Ram Hostia, ¿qué coño es esto? Tiene el drone para pasillos Te dejo ropa amarilla Mira, le rompo cosas Hay unos main stairs Tienes el defu, eh, tú Creo que sin me dará éxito, eh Yo creo que no, no, no Tengo uno en el pastillo, me habéis plaseado, cabrones ¿Podéis dejar de plasearme? Está por el pasillo Tío, lo podría haber matado y me habéis plaseado Es para que sigas haciendo asistencias Claro, por supuesto ¡Toma ya! Mira, saluda No pega mucho la fregona, pero Sí Me da el toque No, no, no No pega mucho la fregona, cabrones 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 No pega mucho la fregona, cabrones